Muy bien, ya están entrando ya Entonces vamos a ver aquí Un momentito Esa es la pre, la sepre Muy bien, nada fuera de contexto Cuando hablamos de sistemas de unidades Tenemos siete cantidades físicas fundamentales Estas son siete cantidades físicas fundamentales Así se les llama Son cantidades Tenemos siete Ok, siete cantidades Fundamentales Así se les llama Que pertenecen al sistema internacional de medida Sí, siete cantidades fundamentales Uno es la longitud La masa, el tiempo, la temperatura Intensidad corriente, intensidad luminosa Y cantidad de sustancia Pero se le nombra a través de las magnitudes dimensionales O sea O sea Cuando hablamos de magnitudes Dimensionales Estas magnitudes dimensionales se representan con MD Entonces, por ejemplo, la magnitud dimensional de la longitud Ok, es el metro Su símbolo es el metro Pero se representa con la ley de mayúscula Por ejemplo, por ejemplo, la magnitud dimensional de la masa ¿No? ¿Masa? ¿Sería quién? M mayúscula Profe, pero masa también puede ser KG, ¿no profesor? Claro O sea, en vez de poner M Puede ser la K minúscula Multiplicado por G, ¿no? O sea, KG La magnitud dimensional del tiempo T mayúscula El tiempo se mide en segundos Así de esa manera La magnitud dimensional, por ejemplo De la temperatura La temperatura se mide en grados Kelvin Entonces sería teta La magnitud dimensional, por ejemplo De la intensidad corriente La intensidad corriente se mide en amperios Y eso sería I latina en mayúscula La magnitud dimensional de la cantidad de Perdón, intensidad luminosa Ah, ya, pues igualito, ¿no? Que es candela Entonces, este La intensidad luminosa que es en candela Es un magnitud dimensional Es J Este J Que está aquí No es el El J de la densidad de corriente Por si acaso Este J es una unidad única Así como el metro Que es L O el metro se mide en minúscula La letra M Kilogramos Que se mide También KG La candela Su magnitud dimensional es J Candela Su magnitud dimensional es J Estamos de acuerdo Entonces Esta magnitud dimensional que es J No vayan a pensar que es J Que es densidad de corriente Para aquellos que ya tienen conocimiento De física en algo Entonces este J No viene a ser para nada Ninguna de esas otras dos Expresiones que acabo de hablar Uno Densidad de corriente No es La Densidad de corriente Y el otro que les dije a ustedes Que era que cual Joule Que es una unidad de medida Tampoco lo es Simplemente La candela La magnitud dimensional Porque esas Corchetes representan Magnitud dimensional La magnitud dimensional de la candela Es J Se acabó Así Es una unidad Ok Es una unidad Muy bien Y cantidad de sustancia Mol Que se mide en N mayúscula ¿No? La cantidad de sustancia Mol ¿No? O sea El mol Eso sería En N mayúscula Que Representa Al número de moles ¿Ok? Bueno El video Les va a llegar A su A su Correo A su Correo Ustedes van a poder Ingresar Y van a poder Descargarlo ¿Ok? Muy bien Entonces vamos a hablar Aquí algo más A ver Vamos a hablar Sobre principios Primer principio Sería Principio De unicidad Dimensional ¿Cómo es eso profesor? Bueno La expresión Dice lo siguiente Que la magnitud Dimensional De 30 grados La magnitud Dimensional De logaritmo En base 3 De 27 Por ejemplo La magnitud Dimensional Ponte De Del seno De teta La magnitud Dimensional De 2 A la 2020 Por ejemplo Que dice La teoría Que el principio De unicidad Se está hablando De uno Dimensional Esto van a valer Siempre uno Profesor Si fuese una fracción También vale uno Es el primer principio Para trabajar Con magnitudes Dimensionales Luego tenemos Un segundo Principio Y sería El principio De homogeneidad Dimensional Dimensional Más 0.7 Centímetros Para que sea Igual Para que sea Igual Porque este es 0.7 Centímetros Es decir 7 sobre 10 Centímetros ¿No? Para que sea Igual Hay que Hay que Convertirlo Así como está Tú no puedes Sumarlo Porque uno Está en metros Y el otro Está en centímetros Por lo tanto Tú te dirías Que efectuar 3 metros Más 7 sobre 10 Centímetros Pero un centímetro ¿Cuánto vale? 10 a la menos 2 metros Así Quiere decir Que esa expresión Por ejemplo Sería así ¿No? 3 metros Más 7 sobre 1000 De metros O sea Que sería 3 puntos O 3 metros Ponle Más 0.007 De metros Y si tú Lo sumas Sería 3 puntos ¿No? 3 puntos Ahí está 0 0 7 Metros Entonces De esa manera ¿No? Ahí recién Tú puedes aplicar Principio De homogeneidad Veamos acá Una observación Por ejemplo La magnitud Para Vamos a imaginar A más B Menos C Igual A D Por E Entonces Tú aplicas Principio De homogeneidad Dimensional Aplicas eso Principio De homogeneidad Dimensional ¿Qué dices? Que la magnitud Dimensional De A Debe ser igual A la magnitud Dimensional De B Igual A la magnitud Dimensional De C Igual A la de D Por E Así como lo ves Profesor De los signos Más Menos Multiplicación Simplemente Lo suprimes Y en vez de poner más Pones igual En vez de poner menos Pones igual Y en la multiplicación Lo colocas como está Oh Ya ya Profesor Ejemplo Por ejemplo Tres metros Más siete metros Sabemos que nos va a dar Diez metros Pero la El principio De homogeneidad Dimensional Me dice que la Magnitud dimensional De tres metros Debe ser igual A la magnitud Dimensional De siete metros Igual a la Magnitud dimensional De diez metros En conclusión Yo sé que la Magnitud dimensional De tres ¿Cuánto vale? Uno Por principio De homogeneidad Y de metro L mayúscula La magnitud Dimensional de siete ¿Cuánto vale? Uno Y la unidad Es metro Su magnitud dimensional L mayúscula La magnitud Dimensional de diez Es uno Y la magnitud Dimensional de metro Es L A esto se le conoce Como principio De homogeneidad Dimensional Te voy a hacer Otra observación Antes de pasar A la siguiente Diapositiva Imagínate que hubieses Tenido Un Ponte pues Este Kilogramos Ya Elevado Al seno De treinta Grados Eso que sea El valor De un E Así Entonces Por el principio De homogeneidad Dimensional Dices tú La magnitud Dimensional De kilogramos A kilogramos Elevado A la seno De treinta Grados Es igual A la magnitud De E Ojo Escúchame aquí Los exponentes Los exponentes Siempre son Cantidades Escalares Es decir Números Lo que estamos Viendo ahorita Son cantidades Dimensionales Y cantidades Adimensionales Por ejemplo Todo esto de acá Todos Estos ejemplos Son cantidades Adimensionales Ellos son Cantidades Adimensionales Mientras A partir del Segundo principio Todos son Cantidades Dimensionales En metros En kilogramos En segundos En fuerza Todo lo que venga Lo que se llaman Cantidades Derivadas Que lo vamos a ver En su momento Entonces ¿Qué pasa aquí? Tú dices La magnitud Dimensional De E Será igual A la masa Pero seno De treinta Es un medio Así O sea Que el exponente Nunca deja de ser Un número escalar El exponente Entonces Ya lo tienes ahí De esa manera Se resuelven Los problemas ¿Ok? Eso nos va a servir Mucho para resolver El problema Este es el segundo Principio ¿Ok? Segundo principio Este es el primer Principio Unicidad Y así Y esto de acá Es una nota ¿No? Una nota ¿Ok? No olvidar Nota Los exponentes Siempre Son Cantidades Escalares Así Siempre son cantidades escalares Los exponentes Ok Si pueden Lo capturan ¿No? Si pueden Lo capturan Si no Normal Todo esto Queda grabado Y se vuelve a repetir Muy bien Pasamos a la siguiente A esto de acá Se le conoce Como Magnitudes Derivadas O cantidades físicas Derivadas Cuando hablamos De aceleración La aceleración Tiene Diferentes Formas ¿No? Es decir Hay diferentes tipos De aceleración Hay aceleración Centrípeta Aceleración Centrífuga Aceleración Tangencial Aceleración De Coriolis Varias formas De aceleración Pero todas ellas Tienen una Misma magnitud Dimensional Para empezar La aceleración Es velocidad Entre tiempo Y Para eso Voy a poner aquí Mira Vamos a ver aquí La Velocidad Vamos a poner Como ejemplo Velocidad Es distancia Entre tiempo Entonces La magnitud Dimensional De la velocidad Sería L Entre T O sea L T A la menos Uno ¿Por qué? Porque yo aplico Magnitud dimensional A D Que es distancia Que es longitud Y la magnitud Dimensional De D Es L Mayúscula La magnitud Dimensional De T Es T Mayúscula Eso pasa Arriba L T A la menos Uno Luego Tengo De que La aceleración Es la velocidad Dividido Entre el tiempo Y como yo sé Que la velocidad Es L T a la menos Uno Eso Entre el tiempo Sería L T a la menos Dos Ahí está Es decir Si es que Haríamos eso ¿No? Aceleración Es velocidad Entre el tiempo Entonces Entonces La magnitud Dimensional De la aceleración Sería L T a la menos Uno Entre T Mayúscula Quiere decir Que la magnitud Dimensional De la aceleración Sería L T Elevado A la menos Dos Así De esa manera Tendrías La aceleración Angular Es más conocido Como frecuencia Angular ¿Ok? Frecuencia Angular Frecuencia Angular Y la frecuencia Angular O sea Aceleración De la frecuencia Angular Así sería Aceleración De la frecuencia Angular Porque solo Como frecuencia Angular Sería velocidad Pero aquí Lo vamos a ver Para que lo puedas Entender un poquito Vamos a ver aquí Un ejemplo A Si yo tengo El ángulo O sea Yo quiero La velocidad Angular Omega Se conoce Como velocidad Angular Sería El ángulo Entre el tiempo Así como La longitud Dividido Entre el tiempo Te da La velocidad También ahora En vez de tener Longitud Es un ángulo El ángulo Entre el tiempo Te da Lo que se conoce Como Velocidad angular Así Así Ok Esa es la velocidad Angular Quiere decir Que la magnitud Unidimensional De la velocidad Angular Sería ¿Quién? Si es teta Entre t Tiempo O sea que la velocidad Angular Es T a la menos uno A este señor Se le conoce Como frecuencia Angular Así A él se le conoce Como frecuencia Angular A esa frecuencia Angular Le divides Entre el tiempo Tienes La aceleración Angular Que sería T a la menos dos Que está aquí Área El área Es el largo Por el ancho O sea Y la magnitud Dimensional Es L por L ¿No? Sería L cuadrado Campo eléctrico Ahí lo tienen Profesor Eso tengo que aprenderme Sí, mira Lo que tú tienes que aprenderte Es la fórmula Aquí La de inmedio Si tú te aprendes esto Todo esto de acá Sale solito Porque se entiende Que tú conoces esto Mira Si tú conoces Las siete magnitudes Fundamentales De estas Simplemente Tú vas a derivar Todas estas Esto se obtiene Mira aquí ve Frecuencia angular T a la menos uno ¿Ve? Frecuencia de oxidación T a la menos uno Justo lo que vemos Ahorita Descubierto Lo acabamos de Demostrar ¿Ok? Y así hay muchos más Que tú tienes que saberlo Profe ¿Me lo dan a veces En el examen? No te lo dan Muchas veces Aparte que esto No viene mucho En el examen Pero si ha venido En varias universidades Villarreal La UNI mismo San Marco Callao Pero no te van a dar Pues las magnitudes Porque se entiende Que el alumno Que postula La universidad Ha llevado Todos los temas Y solamente el alumno Debe de saber Esto Los siete fundamentales Y de estas siete Fundamentales Él Sabe Que por ejemplo Capacidad eléctrica ¿Qué es la capacidad eléctrica? Dice que Viene a ser La carga eléctrica Entre potencial eléctrico O sea Sabe que es Q Entre voltaje ¿Y cómo se obtiene el voltaje? Voltaje es el campo eléctrico Por la distancia ¿Y el campo eléctrico ¿Quién es? Es la fuerza entre la carga Entonces Sabe Sabe desglosar Es decir A través de las fórmulas Físicas que conoce Puede llegar A toda la tabla Que tú ves ahí Ahora tú lo ves Una tabla Para algunos Que recién comienzan Dice Wow L a la menos dos M a la menos uno T a la cuarta I al cuadrado ¿Qué es eso? Bueno Eso es al inicio Pero conforme tú vas Llevando el curso Vas a ir conociendo De ellos ¿Qué es capacidad eléctrica? ¿Qué es capacidad calorífica? ¿Qué es cantidad de movimiento? ¿Cantía de movimiento? Masa por velocidad La masa Aquí está ¿Ve? Ahí está la masa La velocidad LT a la menos uno Que hemos calculado hace un momento Ahí está Entonces De esa manera Vas a poder Determinar Cualquier magnitud Dimensional De cualquier cosa Como de la fuerza Como del área Campo magnético Flujo magnético Como está aquí Mira Flujo magnético Flujo básico Masa entre tiempo Impulso Que es fuerza por tiempo Que también es lo mismo Que decir Masa por velocidad Por acá está Este Eh Cantidad de movimiento Vamos a ver aquí A ver Acá está Cantidad de movimiento Masa por velocidad Sería M Por LT a la menos uno Y eso mismo Es impulso Solamente que impulso Es en un tiempo muy pequeño Por eso es que aquí vemos Impulso Fuerzas por tiempo Hablando de un tiempo muy pequeño Pero la La magnitud dimensional Es lo mismo Que cantidad de movimiento Ahí está ¿No? Cosas así Trabajo Energía Calor Ahí lo tiene Bien Esas son las tablas Que se va a usar Para resolver los problemas Muy bien A ver Aquí ¿Qué iba a hacer? Nada Por las puras Lo puse eso Muy bien Vamos ahora A las magnitudes Vectoriales Vamos a ver Cómo están los alumnos A ver Enviará Las diapositivas No Porque ahora Ya no estoy a cargo Ya no Este periodo No estoy de coordinador Del curso Entonces no tengo Acceso Para poder Levantar O publicarlo Ok Lo único que me queda Es este Hay una página De alguien Que aprecio mucho Que Podrían Revisar Esta página Después De clase Lógicamente Guárdenlo Y ahí Está publicando Constantemente Problemas Tipos De admisión Ok Ahí están Publicando Para que puedan Ustedes Aprender También Más Y estaré Publicando Ver la forma De cómo Ustedes pueden Obtener materiales Para que puedan Ayudarse Ok Siempre Siempre Apoyo Así Muy bien Ahora vamos A hablar Sobre las Magnitudes Vectoriales O las Cantidades Físicas Vectoriales Acá Falta Letra I Ahora Sí Bien Vamos a ver Cuando hablamos De las Magnitudes Físicas Vectoriales Por ejemplo Vemos ahí La pirámide Esa pirámide Si nosotros Quisiéramos saber Algo más Un de ellos Por ejemplo Vamos a suponer Acá Cambio de color Amarillo Que es un Poco fuerte Y se puede ver Podemos saber Ubicar este punto Llamarle punto A Y acá Hay un punto B Ok Por acá Puede estar El punto C En la esquina De aquí Por acá Puede estar El punto D Y Realmente Podemos Este Ubicar Este Realmente Este Un vector Que viene así ¿No? Lógicamente Que el vector Es una línea Recta Sino que No El pulso ¿No? El pulso El pulso El pulso No me ayuda Pero podemos Ubicar ¿No? Allí Este Una Un vector Ok O sea que acá Puede ver un vector Y un vector Es una recta Orientada Así Incluso En el piso También ¿No? O sea Acá Ahí Hay otro vector Vamos a ver Ahí Otro vector O sea que Los vectores Están conformados Por Por coordenadas Estamos de acuerdo Los vectores Están conformados Por coordenadas Entonces Por ejemplo Ya tenemos Esa pirámide Ese dibujito Que hemos hecho Ahí Por ejemplo Aquí ¿Qué obedece Los vectores? Ah Los vectores Obedecen La regla De la recta Numérica La regla De la recta Numérica Entonces Este Tenemos Aquí Por ejemplo El vector B Se descompone En el vector Vertical Y Como el vector Vertical X Por ejemplo Si está en este sentido Si está en este sentido Mira por ejemplo El vector B Apunta hacia la izquierda Entonces tú tienes que Ir desde Desde la cola Que está aquí Es de la cola Llámale cola Ok Es de la cola Tienes que ir Hasta la cabeza Así Entonces tú tienes que Buscar vectores Rectangulares Y esto sube ¿No? Así Entonces este es el vector Y Así En Y Ese sería el vector En Y Hacia arriba Pero estos vectores ¿Cómo son? Perpendiculares Son vectores Rectangulares Siempre O sea profesor Que si yo tengo acá Un vector así Mire profe Mire Si yo tengo un vector así Que sea el vector C Por ejemplo Ah ya Tú tienes que buscar Dos vectores rectangulares Que te permitan llegar Desde la cola Así Desde la cola Y luego subir ¿No? Subir así Y de la parte de ahí Voy a borrar Un momentito El pulso Tengo que recuperar El pulso de nuevo Hace poco Hemos estado editando Esto Y ya El pulso había mejorado Bastante Pero ahorita Hemos dejado más de un mes De editar Ok El pulso se recupera Rapidito Vamos a recuperarlo Yo sé que rápido Se ha recuperado Porque ya tenemos La práctica Ya ¿Ven? Así Acá el ángulo teta Y acá sería ¿No? Por ejemplo El módulo de C C Acá sería C Cn teta Y acá abajo sería C Cn teta ¿No? De esa manera Entonces Tú tienes que buscar Vectores que sean Rectangulares Pero se empieza en la cola ¿No? Para terminar En la cabeza Así Esa es la parte de la cabeza ¿No? Y esta parte de acá Sabemos nosotros Que es la cola Se empieza en la cola Para terminar en la cabeza Igualito aquí ¿No? Por ejemplo Este vector C Está apuntando hacia abajo Del ejemplo B E Tú tienes que buscar Un vector Que empieza en la cola Y debes terminar En la cabeza Así Este sería El vector C Y Que apunta Hacia abajo ¿Ok? Está apuntando hacia abajo El X Negativo El Y Negativo Va hacia abajo En el A El X Negativo Pero Y Positivo Así ¿Ok? Entonces de esa manera Se habla De vectores Entonces todo vector Tiene módulo Dirección y sentido La C ¿Ok? La C Así Solamente C Es el módulo ¿Y qué es el módulo? Ah El módulo Viene a ser lo siguiente La raíz cuadrada De C De C De X Al cuadrado Más C De Y Al cuadrado Son Pitagóricos Porque son Rectangulares Es pitagórico Están entendiendo Porque es rectangular O sea Que esto de acá ¿No? Esto de acá Que está aquí Sería así El módulo es C Igual O sea ¿Quién es el módulo? Raíz cuadrada De X cuadrado Más Y cuadrado O sea De los ejes Por ejemplo Vamos a suponer aquí Un triangulito Para que lo veas Más práctico En forma directa Vamos a ver aquí Un triangulito Así ¿Qué pasó ahí? Que salió una recta Medio raro ¿Qué raro? Más curioso A ver Vamos a imaginar Que este sea 5 Y que esto sea 37 grados Bueno Ese vector Ese vector Hay que completarlo En el eje X ¿No? En el eje X Y hay que completarlo En el eje Y Entonces En el eje X Tú ya sabes Que esto hace 90 grados En el eje X Acá sería 4 Sería 3 Pero Eso porque nosotros Sabemos Triángulos notables Hay quienes No saben Profesor Ahora tienen que Aprenderse Triángulos notables ¿Ok? 3, 4, 5 Cuando acá es 37 grados Pero acá hay un detalle Que el 5 Es el C Vamos a poner acá C O sea que ¿Quién es C? La raíz cuadrada De 4 al cuadrado Más 3 al cuadrado ¿Y eso cuánto vale? Raíz de 25 Por lo tanto ¿Cuánto vale? Por ejemplo Por lo tanto ¿No? ¿Cuánto vale ese E? Ya Mejor hay que llamarle E Porque abajo hay un C E Entonces ¿Cuánto vale eso? 5 Este 5 Es el módulo Pero también se le conoce Como módulo De la resultante Así también se le conoce Como módulo de la resultante De esa manera ¿Ok? Como el módulo de la resultante Muy bien Pasamos al siguiente Pasamos a la siguiente Acá vemos un diagrama vectorial A escala de un recorrido Por ejemplo Si yo quisiera saber ¿Quién es el vector que está aquí? ¿No? Este voy a ponerle otro color Vamos a llamarle D Si tú quisieras saber ¿Quién es el vector D? Bien sencillo El vector D Va a ser igual En el eje X Va a ser la derecha Como son coordenadas Es 2,1 Lógicamente Que esto está en kilómetros ¿Y por qué así? Porque todavía no hemos visto Vectores unitarios Entonces Acá arriba Igualito El vector B ¿No? El vector B aquí El vector B ¿Sería quién? B de X B de Y Aquí El vector C ¿Quién sería el vector C? C de X coma C de Y Entonces todavía estamos viéndolo Del punto de vista de coordenadas ¿Ok? De coordenadas Vayamos ahora Aquí Aquí por ejemplo dice 3 desplazamientos sucesivos A, B y C Y el desplazamiento resultante Suma vectorial Dice Mira Observa la gráfica Tienes el vector A Que está aquí El vector A Acá está la cola Esta sería la cola Voy a poner acá cola ¿Ok? Esa es la cola Es de la forma geométrica ¿Ok? Vectores de forma geométrica Tengo acá la cola Tengo el vector A Y ahora la cabeza choca con la nueva cola ¿De quién? Del vector B Viene así Y ahora el vector B Su cabeza choca con la cola de quién? Del vector C Entonces ¿Qué se hace? A esto se le conoce como polígono abierto Polígono abierto Así se le conoce ¿Y cómo se lo cierra? Con una resultante La resultante sería R De la cola a la cabeza De la cola a la cabeza Profesor, me hace recordar a esto Profesor Que yo tenía un vector A ¿Ya? Un vector A Que usted me enseñó hace un momentito Un ángulo teta Que es la dirección Teta es la dirección Y usted puso Muchachos Junten así Busquen dos vectores Que sean rectangulares ¿No? Así Y entonces Tendrías acá el A de X Y acá tendrías el A de Y ¿Ok? Entonces Ahora tú sabes que el vector A Sería el A de X Coma A de Y En forma de coordenadas Correcto Ahora ¿Pero quién es el A? El A se le conoce como resultante Así ¿Ese es la resultante, pastor? Profesor Claro Mira acá El D es la resultante Aquí El B es resultante El C es la resultante Y este Por ejemplo, acá Acá el módulo De la resultante Vale 5 ¿Ve? Igualito acá C El vector C Tiene su resultante Que sería C de X C de Y Pero su módulo Es la raíz cuadrada De esas cantidades Al cuadrado Suma de esos ¿Ok? Entonces Así se calcula En este caso La resultante sería A más B más C ¿Quién cierra? R R sería el sumo De todos ellos Ejemplo aquí Vamos a hablar Del vector unitario ¿Ok? Primero Definimos El vector unitario El vector unitario ¿Ya? Se define Como El vector Entre Su módulo Este señor Es vector Vector Y este señor Su módulo Profesor Si está en el espacio ¿Cómo es el módulo? Muy bien El módulo Escúchalo bien El módulo Si está en el espacio ¿Ya? Vamos a imaginar Que X Sería así La raíz cuadrada De X de 1 Al cuadrado X de 2 Al cuadrado Más X de 3 Al cuadrado Así Si está en el plano Ya sabes Que es X de 1 Al cuadrado Más X de 2 Al cuadrado Si profesor Eso usted enseñó En su momento Claro que si Este es el módulo Por ejemplo Así de esa manera Vamos a ver Profesor Y este es el vector unitario Esto de acá Es el vector unitario Veamos ahora ¿Cómo se calcula? Por ejemplo Un vector Como lo que estamos viendo En la pantalla Primero Saber Quien es La cola ¿No? Acá está Esta es la cola Luego saber Quien es la cabeza En coordenadas Lógicamente Que sí Por ejemplo Si yo quiero saber Quien es la cola Aquí Solamente Pongo un paréntesis Y me doy cuenta Que Este punto Está solo En el eje Y Quiere decir que en X No hay Es cero En Y es tres En Z es cero No hay ahí Pero aquí en la cabeza Aquí en la cabeza Cambia la cosa Mira Yo sé que hasta aquí Hay dos O sea hay dos en X Pero aquí Este punto Está en el plano X con Z No hay Y Y Nace Aquí ¿Ve? Ahí nace Y Acá En la parte baja Entonces Por lo tanto Y es cero Pero tiene altura Mira Esta altura ¿Cuánto vale? Ahí está Paralelo acá Vale cuatro Entonces ya sabes Para obtener Un vector Yo te enseñé hace un momento Que es la cabeza Menos la cola Acá está Sería cabeza Menos la cola Profesor Eso solamente en el espacio No También en el plano Cualquiera de dos casos Entonces tú tienes aquí Cabeza menos Menos cola Y sería dos Menos cero Es dos Cero menos tres Es menos tres Cuatro menos Menos cero Es cuatro Profesor ¿Y por qué tiene I, J, K? Bueno Acá hay Una situación Que tengo que explicarte En un momento Lo que pasa Que estos son vectores Unitarios Para el eje X es Y Para el eje Y es J Para el eje Z es K Eso lo vamos a ver En un momento Entonces Vemos aquí Que el vector ahora es dos Y Menos tres J Más cuatro K Su módulo sería Cada uno de estos coeficientes Al cuadrado No importa si es negativo Como tal cuadrado Se hace positivo La suma Veintinueve La raíz cuadrada De veintinueve O sea que el vector Unitario sería El vector que es Dos Y Menos tres J Más cuatro K Que está aquí Sobre la raíz cuadrada De veintinueve Así sería Así sería Acá hay un detalle ¿No? Estos Estos Deberían haber estado Primero Aquí Ahí Mira Cuando hablamos De los vectores Unitarios En el espacio En el eje En el eje Es Y Y en el eje Y Es J Y en el eje Z Es K Ok Por ejemplo La aceleración De la gravedad Hacia abajo Que lo vamos a ver Como esto va La aceleración Apunta hacia abajo La aceleración De la gravedad Es negativo Vectorialmente hablando Vectorialmente hablando Claro Si está en Y Pero si está Z Arriba Si Z es arriba El plano es X con Y Sería K De esa manera Se trabaja O sea que En el espacio Tenemos vectores Unitarios Y J K En el plano Si solamente es X con Y Tenemos Y con J Y eso va a acompañar Nos vamos a suponer Que solamente Habría salido Dos Y Menos tres J Este en el plano Pero como tiene Cuatro K Ya está en el espacio Continuamos Por ejemplo aquí El vector A Tienes que saber Quien es este punto La cabeza Y acá está la cola Tienes cabeza Tienes cola ¿No? Entonces si te das cuenta Aquí Por ejemplo Mira aquí En el eje X Sería Yo quiero ir a la cabeza Acuérdate de esto Escucha bien lo que voy a hacer Escucha bien Yo quiero ir a la cabeza ¿Cómo se hace? ¿Te acuerdas? Ah ya Si acá está la cola Trazo así En el azul Mira En azul En azul Ahora Yo quiero ir Hasta acá Entonces ¿Qué hago? Vengo así Y el verde Y el verde El verde El verde Debo venir a ponerlo acá Acá El vector verde Así ¿Ve? O sea Este verde que está aquí Paralela está acá Así ¿Están entendiendo? O sea Azul Mira azul Estoy en la cola Azul Polígono abierto Azul Más verde Ahora Chapo el negro Y lo subo Ahí Así O sea Este negro viene así ¿Ve? Azul Verde Negro Así sube Y ya está ¿Y cuánto vale El azul? Vale Menos 4 Ahí Porque apunta Hacia adentro Hace De aquí Mira De acá De aquí Del origen Del origen Estoy marcando ahorita Con la perpendicular De aquí Del origen Si sale Hacia el eje X Donde está acá Este X Es positivo Pero si va hacia adentro Es negativo Puede ser menos 4Y El Y Si viene del origen Hacia la derecha Es positivo Pero si es del origen Hacia la izquierda Es negativo Y como el verde Va hacia la izquierda Es menos 7J Z Como va del origen Hacia arriba Es positivo Sería 9K Entonces De esa manera ¿Quién es el vector A? Bueno El vector A Simplemente sería En el X Menos 4Y Menos 7J Más 9K De esa manera Se trabajan los vectores En el espacio ¿Ok? ¿Cuánto tengo tiempo? Ah Todavía tengo tiempo Bien Y del mismo modo aquí ¿No? El vector A El vector B Por ejemplo El vector A Es cabeza menos cola Y ya está La cabeza vale 0, 0, 8 La cola vale Menos 3, 0, 0 Respondiendo eso O resolviendo Sale menos 3C 0J Más 8K Pero el vector B Fácil pues profesor El vector B Es demasiado fácil Claro que sí Si has entendido Es fácil Aquí la coordenada Sería 0, 6, 0 Aquí la cola La cola Pero la cabeza No profesor La cabeza Es otra cantidad Mira profesor La cabeza tiene eje X Y tiene Z Pero no tiene Y ¿Ve? A ver Vamos a ver Así tiene 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 Y también A ver De aquí hasta acá Es 6 Se tiene Tiene Y La cabeza sería A ver Vamos a ver En el eje X Tiene 3 Mira Se mueve 3 Así O sea por acá Viene 3 Así 3I ¿Ve? Así viene Ahora En este punto Este punto de aquí Es conocido Tiene Para llegar A este punto De aquí Tienes que moverte Todo esto Así ¿Y cuánto es? 6 Pero ahora Tienes que subir Todo esto ¿Quién es? 8 Así A ver Vamos a borrar Un poquito ahí Para mejorarlo Así 8 Entonces ¿Cómo se obtiene El vector B? La cabeza Menos la cola Listo Resuelve Y sale Así se trabaja Con los vectores En el espacio Muy bien Vamos ahora A resolver los problemas ¿Ok? A resolver problemas Ahí ya Primero acá Solución Y antes de resolver ¿Qué dice? ¿Algún comentario? Ninguna ¿No? Muy bien Continuamos Acá dice La fuerza magnética Que actúa Sobre una carga Eléctrica Q De un campo Magnético B Está dada por F Igual A la carga Velocidad Campo magnético Velocidad C N del alto ¿Cuál es la magnética Dimensional De B? Ah bueno Entonces tú dices Bueno 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 Tú agarras Y dices Aquí Haces esto ¿No? El primer paso El primer paso Sería Que la fuerza Es igual A la carga Campo magnético Velocidad Por el seno Del ángulo alto Entonces tú dices Por Principio Acuérdate de esto Principio De homogeneidad Dimensional Acuérdate de eso ¿Qué decimos? Que la magnitud Dimensional De F Que es la fuerza Es igual A la magnitud Dimensional De la carga Por la magnitud Dimensional Del campo Magnético Por la magnitud Dimensional De la velocidad Por la magnitud Dimensional Del seno De alfa Al ojo ¿Cuánto vale Esta magnitud Dimensional? Uno Principio De unicidad Muy bien Fuerza Ah La magnitud Dimensional De la fuerza Es MLT A la menos Dos La magnitud Dimensional De la carga Y por T ¿No? Y por T Sí profesor Claro Vamos a buscarlo Mira acá Carga Vamos a buscar La carga A ver Buscamos por acá Carga 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 Aquí no está Por acá Vamos a ver Campo Cantidad De movimiento Capacidad Eléctrica Carga eléctrica Y por T Te lo dije Ahí está Y por T Correcto Entonces la carga Es I mayúscula Por T mayúscula Magnitud Del campo magnético Que nos piden Velocidad L T A la menos Uno Listo Entonces Nuestro Segundo procedimiento Sería Que cosa Despejar Despejando Despejando La magnitud Dimensional De B ¿No? Entonces Bueno La magnitud Dimensional De B O beta Sería ¿Quién? M L T A la menos Dos Sobre 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 ¿No? Dividido ¿Entre cuánto? Entre la otra cantidad Que está ahí arriba Al lado derecho ¿Ok? ¿Y quién es esa cantidad? Es I ¿No? Es I Por T Por L T A la menos Uno Entonces La magnitud Dimensional De beta Debe ser igual M mayúscula L Con L Se divide T Con T A la menos Uno Sería T A la cero Queda T A la menos Dos Pero Este I Sube Con I A la menos Uno Y quedó La clave Ahí Ahí está MT A la menos Dos I A la menos Uno De esa manera Lo tienen Ustedes Ya Bien Continuamos Muy bien Dada la ecuación Física Dimensionalmente Correcta Y homogénea Dice Haya la ecuación Dimensional De X Bien Donde B La velocidad Lineal A Uno A Dos A Tres Aceleración Lineal No son Áreas Por si Acaso A Uno A Dos A Tres Son Aceleración Lineal Que Tiempo P Uno P Dos Presiones Manométrica Que Aceleración De la Gravedad Y Me Doble Trabajo Está Interesante Este Problema Está Interesante Porque Dada la ecuación Física Dimensionalmente Correcta Y homogénea Dice Haya la ecuación Dimensional De X O sea ¿Quién es X? Te nos está diciendo Bueno Muy sencillo Lo primero que vamos a hacer Nuevamente Es En esta solución Es agarrar y decir Principio De homogeneidad Dimensional ¿Qué hacemos? Para empezar Las aceleraciones Tienen las mismas Unidades Por lo tanto Yo puedo Dejarlo como Una sola aceleración O sea Una sola A Te voy a llamar Una sola A No necesito restar A1 con A2 O A2 con A1 No necesito restar Simplemente sé que es A Entonces yo sé que es Esa aceleración Por T cuadrado Allá Aquí también Como ya estoy metiendo La magnitud dimensional Colocaría solamente T mayúscula al cuadrado No O sea que sería T Al cuadrado Y dice que B Es velocidad lineal O sea L T a la menos Sobre La 8 raíz de 5 ¿Cuánto vale esa magnitud dimensional? Tú lo sabes 1 Entonces no lo consideras Y coloca solamente La magnitud dimensional De Y La magnitud dimensional De Y Así En vez de poner menos Pones igual Y nuevamente Arriba Magnitud dimensional De 2 Vale 1 Pero presión 2 Menos presión 1 Sigue siendo presión Entonces voy a poner Como magnitud dimensional De la presión ¿Por quién? Por G Y dice que G Es la aceleración De la gravedad Y aceleración sería L T a la menos 2 ¿Ok? Ahora Abajo dice A3 Bueno Pone magnitud dimensional De A Nada más Pregunto La magnitud dimensional Del coseno de alfa ¿Cuánto vale? 1 Profesor Correcto Eso vale 1 Ahora aquí Seguimos trabajando Mira Por ejemplo En estas dos ecuaciones Que acabamos de hacer Tranquilo Podemos tener La magnitud dimensional De Y Pero no nos piden El Nos piden de X ¿Ok? Nos piden de X Entonces Si nos damos cuenta Esta expresión Va a multiplicar Tú tendrías Más o menos así Esto de acá Sería así Doble XT Raíz de pi Menos W XT Por 2 ¿No? Por 2 Elevado a la 2KX Sobre C Así tendrías ¿Cierto? Si profesor Correcto Entonces Lo que nos quedaría Nosotros resolver esto Sería así W La magnitud dimensional De W Que viene a hacer trabajo Por la magnitud dimensional De la raíz cuadrada de pi Que vale 1 No lo tomo Porque vale 1 La magnitud dimensional De X Y me dan Que T es tiempo T mayúscula Ahí está Ahí está Entonces Ya no ¿Para qué vas a seguir resolviendo más? Ya no lo hagas A este llama la ecuación 1 A este llama la ecuación 2 Y a este llama la ecuación número 3 Entonces Para resolver Resolviendo Ya Resolviendo Ok Resolviendo Resolviendo Vas a agarrar solo la ecuación 2 Y 3 Ecuación 2 Igual A la ecuación 3 ¿Por qué profesor? Porque P es presión A es aceleración B doble es trabajo T es tiempo Y salió X De ahí sale X Si no profesor Claro De ahí nomás sale Entonces tú dices Bueno La presión Presión Es fuerza entre área Es M L a menos 1 T a la menos 2 Esa es la presión ¿Cómo sabe profesor? Ahorita lo vemos LT a la menos 2 La aceleración LT a la menos 2 Así Así como lo ves Y ese es igual Al trabajo Trabajo es ML cuadrado T a la menos 2 Profesor Usted lo sabe de memoria Si Desde que me preparé Magnitud dimensional de X Por T Desde el tiempo que me preparé Hasta el día de hoy Nunca me olvidé Las magnitudes dimensionales Muy bien Ahora vamos a ver Presión Vamos a buscar acá Presión En la tabla Acá está Presión ML menos 1 T a la menos 2 Trabajo Acá está ML cuadrado T a la menos 2 Y así Cada cosa Está en la tabla ¿Ok? Entonces solamente Lo que tenemos que hacer aquí Es algo interesante Muy bonito Mira Bien bonito Este señor Está acá arriba Por lo tanto Se divide ¿Sí o no? Claro Se divide Entonces te quedaría aquí El X Sube Sube el X ¿Ok? Así Súbelo Y arriba Te va a quedar ML cuadrado T a la menos 2 Abajo Abajo Vas a dividir ML menos 1 T menos 2 Por T Eso queda ahí Magnitud dimensional de X Las M se dividen T a la menos 2 Se dividen Acá quedaría L cuadrado Por L a la 1 Este menos 1 Sube Y este T Que está acá Sube ¿Con qué? Con menos 1 Por lo tanto La magnitud dimensional De X Sería L al cubo T a la menos 1 Así Y colorín colorado Ese cuento Se ha terminado Profesor No es nada difícil ¿No? No Solo que tú tienes que Idealizarte en la cabeza Por ejemplo Cuando hablamos de la aceleración lineal Yo le he puesto solo como A Porque yo sé que tiene las mismas dimensiones Y yo no voy a estar A2 menos A1 Me debe dar un resultado llamado H Un decir No, no puedo hacer eso Me confundiría Y para no confundirme A como es A Le llamo A pues Y yo sé que es esa aceleración Igual la presión Presión 2 menos presión 1 Tiene las mismas dimensiones Por lo tanto Le pongo P pues Y yo sé que esa presión Se acabó Y coloco las manutencias dimensionales Muy bien Pasamos a la siguiente Dice acá La fórmula Para el periodo T Ya De un cierto sistema Es Eso El periodo es el tiempo Donde R es un radio Y G es la aceleración De la gravedad Hay el valor de X Muy bien Entonces vamos aquí A ver esto Principio de homogeneidad dimensional A ver Quiero explicarles algo Por ejemplo Esta clase que están ustedes teniendo Es dinámica Y es interactiva Y te voy a explicar Por qué es dinámica Porque mientras yo escribo Aparece cada proceso Cuando ustedes ven un powerpoint Donde sale un carrito Sale los numeritos Eso se hace en proceso de transición Y el proceso de transición Ahí tú no puedes borrar Por ejemplo Lo que yo hago Yo puedo dibujar Borrar Escribir Mientras voy hablando Va saliendo Esa característica Dentro de la informática O dentro del Del sistema De informática O de las TIC Tecnología De la integración Y la comunicación Es dinámico Y es interactivo Porque a la vez Tú lo observas Y lo captas Cuando es un powerpoint Donde aparece una ecuación Aparece la ecuación Y te lo ponen Por ejemplo Como la T Que me sale ahí T2pi R cuadrado Más K Elevado a la X Y tú no sabes Ni de dónde vino Porque hay procedimientos Que el profesor No va a poner Porque le falta experiencia Bueno Y si no Porque también Se cansa en escribir Más Cuando tú trabajas Con una tableta Realmente El trabajo Es totalmente dinámico Porque empieza a parecer Como si estaríamos En la pizarra Tienen que diferenciar Bien eso Siempre para que sepan Qué clase es dinámica Interactiva a la vez O solamente es Interactiva Interactiva es que Lo que tú muestras Lo ve el otro ¿No? Muy bien Entonces aquí Por ejemplo Le digo Principio de la Imaginidad dimensional Lo acabo de escribir Y tú lo ves Paso a paso Cómo va saliendo Dice aquí Para empezar La magnitud dimensional Del periodo El periodo es el tiempo No te olvides Que te acabo de mencionar Igual ¿No? Trazo la Trazo la línea horizontal ¿No? Para colocar los valores ¿Te das cuenta? Por eso esta parte Es dinámica Porque tú lo ves Cómo sale La recta Y etcétera Cómo se escribe La magnitud dimensional De 2pi Ahí está Ahora Aquí Profesor ¿Y cómo hago aquí? Ah Esto se hace así Mira Magnitud dimensional De R Al cuadrado Elevado A la X Así Escúchalo bien Dejalo así nomás Magnitud dimensional De R Así Por la magnitud dimensional De G Así que viene a ser La aceleración Como yo veo un más Lo igualo Oh profesor ¿Sí? Sí Lo igualas Nada más Y colocas 2pi Igualito Magnitud dimensional De K Elevado a la X Sobre La magnitud dimensional De R De la raíz De G Así sale De esta manera Se trabaja Profesor Aquí de nuevo Tengo 3 ecuaciones Claro que sí ¿Cómo ¿Cuál lo trabajo? ¿A quién agarro? Acá tienes ecuación 1 Tienes ecuación 2 Y tienes la ecuación Número 3 En este caso Yo te recomiendo ¿No? Que cojas Por ejemplo 1 y 2 Porque el 3 Hay un K Y ese K Tú no conoces O si conoces ¿Sabes? Dice La fórmula Para el periodo T De un cierto sistema Es no está No está el valor de K Pero si está el valor de R Entonces tú dices Bueno Mi segundo paso Será igual ¿No? Que la ecuación 1 Debe ser igual A la ecuación número 2 Así 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 La ecuación 1 Igual a la ecuación 2 Así Vamos a Mejorarlo ahí La ecuación 1 Igual a la ecuación 2 Entonces el periodo Es el tiempo Entonces acá es T mayúscula Igual La magnitud dimensional De 2P Es 1 Pero R Dice que es un radio Y si es un radio De longitud L a la 2X Se acabó Porque este 2 Multiplica al X Teoría de exponentes Abajo L Ahí La raíz cuadrada De la aceleración O sea L T A la menos 2 La raíz cuadrada De submedio Así Entonces Ahora mira Toda esta expresión Multiplica aquí Y sería así L Ya L Por T Porque este es un mundillo de acá Acá sería L A la 1 medio T A la menos 1 Porque menos 2 Por 1 medio Sale menos 1 Y eso sería L A la 2X Observa aquí Mira T Con T a la menos 1 Es T a la 0 Y aquí que te queda L A la 3 medios Porque sería 1 Más 1 medio Y eso es igual L A la 2X O sea L A la 3 medios Y aquí L A la 2X Bases iguales Exponentes iguales Es decir Si las bases son iguales Aquí Los exponentes Que están acá Tienen que ser Iguales Quiere decir entonces Que 3 medios Es igual a 2X Despeja X Y tendrías que X Vale 3 cuartos Así Y 3 cuartos Es 0,75 3 cuartos Es 0,75 Ok Pasamos a la siguiente En la siguiente Fórmula física Determine las dimensiones De A Donde B Es volumen N es cantidad De sustancia Y T es temperatura Entonces tú dices Bueno Esto está más fácil Que mi abuela Principio de homogeneidad Dimensional Muy bien Dice La magnitud dimensional De A Multiplicado por La magnitud dimensional De B Es igual a La magnitud dimensional De N Multiplicado por T Listo T es temperatura Ajá N cantidad De sustancia O sea Son cantidades fundamentales Y una derivada Que es el volumen Vamos a ver Acá A ver Recuerda Temperatura La magnitud dimensional ¿Quién es? Teta Luego habíamos visto ¿Quién más? Este Z ¿Qué más será? Cantidad de sustancia Cantidad de sustancia N Ah Ya lo tienes todo Muy bien A ver Se piden calcular La magnitud dimensional ¿De quién? De A Magnitud dimensional De A Volumen L al cubo Igual N ¿Por quién? Por la temperatura Que es teta Despeja la magnitud Dimensional de A Diría N Teta Entre L Al cubo Por lo tanto La magnitud Dimensional de A Debe ser igual A N Teta L A la menos 3 ¿Ven? Muy bien Ahí está el siguiente problema Ahí está el siguiente problema A ver Pasamos al siguiente Ahora dice 5 Si la ecuación Es dimensionalmente homogénea Donde A Es altura Si es altura Es longitud X es rapidez Es velocidad Z es frecuencia T a la menos 1 Y es área Determine B Entre C Entonces tú dices De nuevo Siempre vas a aplicar El principio de homogeneidad Principio De homogeneidad Dimensional Dice La magnitud dimensional De A Por la magnitud dimensional De Z Al cuadrado Es igual A la magnitud dimensional De B Por X Igual A la magnitud dimensional De C Por la magnitud dimensional De la raíz cuadrada De Y Bien Entonces Para empezar A ver Dice que Donde A es altura Entonces L Donde Z es frecuencia La frecuencia Es T a la menos 1 Pero como está al cuadrado ¿No? Esto va a estar al cuadrado Ahí está Lo pongo al cuadrado Igual Dice Nos pide calcular La magnitud de B Sobre C Entonces ¿Quién es X? La rapidez LT a la menos 1 La magnitud de C No conocemos Y dice que es área Área es L al cuadrado Pero eso está elevado A la 1 medio Porque es la raíz cuadrada Bien Acá sale LT a la menos 2 Aquí va a salir B Por LT A la menos 1 Aquí va a salir C Por L Nada más Porque 2 por 1 medio Es 1 Entonces tú tienes ahora 3 ecuaciones Nuevamente 3 ecuaciones La ecuación 1 La ecuación 2 Y la ecuación 3 Entonces tú agarras y dices Bueno voy a igualar ¿No? Vamos a llamar acá Paso número 1 Aquí el paso número 2 Y vas a decir Voy a igualar La ecuación 2 Con la ecuación número 3 ¿Listo? Porque aquí te piden B sobre C Entonces yo digo La magnitud dimensional de B Por LT a la menos 1 Es igual a la magnitud dimensional de C Multiplicado por L Entonces yo tengo ahora La magnitud de B Sobre la magnitud de C Igual L Y esta de acá Pasa a dividir LT a la menos 1 Esto se puede encerrar Como B sobre C Así Igualito Como B sobre C L con L se va Y T a la menos 1 Sube como T mayúscula positivo Así Ya está De esa manera se resuelve Siempre aplicando El principio de homogeneidad Muy bien A ver Las 6 Un ratito Un ratito Un momentito Quiero ver acá algo A ver muchachos Reacciones Reacciones Voy a Si tengo la opción Lo que pasa es que Han cambiado ya de coordinación En el curso Pero Gracias a Dios Tengo todavía el acceso Anterior De poder levantar Si voy a poder levantar El El PPT O sea esto ¿Qué les parece? Al menos un comentario ahí ¿Me escuchan o no? Muy bien Alessandra Si, si Acabo de revisar Acabo de revisar Si O sea No soy el coordinador general Mejor dicho Coordinador del área De física Ya no lo soy Para aquellos que saben Que he sido coordinador En el periodo anterior Porque de repente Hay alumnos Que han sido Que han estado En el tiempo anterior Pero acabo de ver Que sí Acá tengo Elegir el curso Subir ¿Ve? Semana La descripción Y elegir el archivo Gloria a Dios Muy bien Vamos a continuar Vamos a continuar Entonces Habemos aquí ¿Cuánto me falta? Ay Dios Para mí el tiempo Me apremia Ahora son 12 semanas Nos han achicado Ahora se ha comprimido Más la cosa Muy bien Pero vamos acá A resolver los problemas Esto está fácil Esto está más fácil Mira aquí Vamos a ver aquí El problema Dice así A ver Dado los vectores A y B Miren A tiene 6I 4J 5K Son los vectores unitarios B tiene AI BJ Más CK Calcule ABC Respectivamente Si se cumple Que A más B Dos veces Ya muy bien Entonces A más B ¿Quién es? Bueno Yo tengo que sería así 6I Más 4J Más 5K Más AI Más BJ Más CK Debe ser dos veces La resta de eso Que sería 6I Un momentito Un momentito Ahí se me ha ido Que sería 6I Más 4J Más 5K Menos AI Menos BJ Menos CK Así Si yo reemplazo esto Tendría 6 Más A En I Más 5 Más B En J Perdón Más 4 4, 4, 4 Ahí es 4 Ahí es 4 Muy bien Así Ahora recién viene el 5 Más 5 Más C K Y aquí tendríamos Dos veces ¿Quién? 6 menos A En I 2 veces 4 menos B En J Más 2 veces 5 menos C En K ¿Qué se hace? Se iguala Se iguala nada más Sí profesor Claro Por ejemplo Así 6 más A Debe ser igual A 2 veces 6 menos A De aquí entonces Sale que 6 más A Es igual a 12 Menos 2 A Profe Sí En la parte de Ahí En la cuestión sale B menos A No A menos B ¿Dónde sería? B menos Oh Lo puse al revés Sí profesor Oh Volver a ser Gracias hijo Gracias papá Ok profesor Muy bien Así tienen que estar atentos Por favor Ok Porque si no Doy una solución Y al final termino Termino por otro lado Muy bien No hay problema No hay problema Acá es B menos A Entonces bien fácil A todo esto Le pongo menos A todo esto Lo pongo más Más Es la volteadita Nada más Ok Acá menos Y donde es más Le pongo menos También ¿No? Acá Ajá Le pongo menos Ahí sí Acá 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 era Acá era Ahí es Para que salga Este Al revés Así Ahora sí Entonces acá sería A menos 6 Acá sería B menos 4 Y acá sería C menos 5 Ajá Muy bien hijo Si es 6 más A Igualas el I Lo que corresponde I Igual a dos veces A Menos 6 Así Lo que son con I Y aquí sale que 6 más A Es igual a 2 A Menos 12 El 12 pasa al otro lado Y sería ahora 18 Este A que pasa acá Pasa a restar Y sería solamente A Del mismo modo Pones 4 más B Igual a dos veces B menos 4 De aquí entonces Tendrías 4 más B Igual a dos B Menos 8 De aquí El menos 8 Pasa a sumar Y sería 12 El B pasa a restar Y te quedaría solamente B Ahí está Del mismo modo 5 más C Igual a dos veces C menos 5 De aquí entonces Sale que 5 más C Es igual a 12 Menos 10 Resolviendo eso El menos 10 Pasa a sumar Sería 15 Y el C pasa a restar Y sería solamente C O sea sería 18 12 15 Ahí estaría la respuesta Ok Muy bien Continuamos 7 Dice El vector resultante De dos vectores Cuyos módulos 15 unidades Hace un ángulo De 60 grados O uno de los vectores Con uno De los vectores Componentes De módulo 20 ¿Cuál es el módulo Del otro vector? Muy fácil Muy sencillo Para esto Se utiliza La ley Del paralelogramo Que no hemos hecho Pero acá lo voy a poner Ley del Paralelogramo ¿Cómo es eso profesor? La ley Del paralelogramo Es esto Yo tengo Un vector Con módulo A Tengo otro vector Con módulo B Tengo un ángulo Teta Y este tiene Un módulo De vector resultante Que sería Este señor SR Y SR Es la raíz cuadrada De A cuadrado Más B cuadrado Más Dos veces AB Coseno De teta A ese le conoce Como módulo Vamos a usar Esa expresión A Y por si acaso Este es para la suma Y si fuese Para la resta Acá cambia el signo menos Aquí adelante ¿Ok? Esa es para suma Si fuese La diferencia Si fuese la diferencia Simplemente el módulo Sería la raíz cuadrada De A cuadrado Más B cuadrado Menos dos veces AB Por el coseno de teta Así La resta Así Bien Entonces vamos a ver aquí El problema dice Que el vector resultante De dos vectores Cuyo módulo es 15 O sea que 15 Es igual a la raíz cuadrada De 20 al cuadrado Y uno de ellos Llámale B Porque no conocemos B al cuadrado Más dos veces 20 Por B Por el coseno de 60 Así Coseno de 60 grados Solamente Porque dice ¿Cuál es el módulo Del otro vector? Muy bien Ahora Esta raíz cuadrada Pasa al otro lado Como cuadrado Sería 15 al cuadrado Igual a 400 Más B cuadrado Más dos por 20 Por B Por un medio Porque el coseno de 60 Es un medio Entonces tienes 225 Igual Ok 225 225 Sería aquí ¿No? 225 Igual a 400 Más B cuadrado Más 20 veces B Y hacemos la ecuación cuadrática Y tendríamos aquí B cuadrado Más 20 veces B ¿No? Más 175 Si no me equivoco 175 Y 175 Esto es una ecuación cuadrática Ok A ver un ratito Ya vamos a revisar acá A ver A ver Esa B ¿Qué es? ¿Qué salió? B cuadrado 20B Más 175 25 ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿No hay? ¿No hay? ¿No hay? Tampoco lo facturiza Tampoco lo facturiza A ver Fórmula general No quiero aplicar ASPA 175 ¿Quién por quién ¿Quién por quién? ¿Quién por quién? El vector resultante Dos vectores Cuyo 15 Hacemos 60 Está bien el problema O sea La solución La resolución La resolución está correcta Sería 15 225 400 75 Sería 300 A 100 175 Está bien Fórmula general Caballero Aplicamos la fórmula general ¿Se acuerdan ustedes La fórmula general? Sería Menos Bueno Lo voy a poner acá La fórmula general Si no Si no Para llegar Sería X es igual A menos B Más Menos Raíz De B cuadrado Menos cuatro veces A por C Sobre dos A En este caso Esto sería El A Esto sería A Esto sería B Y esto sería C Entonces Nosotros reemplazamos valores Para llegar El valor de B En este caso Sería Menos 20 Más menos Raíz cuadrada De 20 al cuadrado Menos cuatro veces A Que vale uno Y C Que vale 175 Sobre Dos veces A Que A vale uno A ver 175 por cuatro Sale cuatrocientos Ese es el número imaginario Entonces no puede ser quince Ahí hay un error Profesor Perdón que lo interrumpa Si Ahí en la En el Planteamiento del problema Creo que dice El vector resultante De dos vectores Cuyo módulo es quince Hace un ángulo de sesenta Con uno de los vectores Componentes Es decir Que el vector resultante Ah si 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 Sería El tiempo Sería 120 ¿No? Claro Claro Tiene razón Tiene razón No me fijé Bien la lectura No lo puedo cambiar Esto ya A ver Vamos a Así Muy bien Habíamos visto Les había mencionado Sobre la ley del paralogramos Y lo tengo que poner nuevamente Ley del paralogramos Para la suma Les había mencionado ¿No? Tenía su módulo A Un módulo B Un ángulo Teta Y aquí el módulo resultante Era raíz cuadrada De A cuadrado Más B cuadrado Más dos veces A B Por el coseno De ese ángulo Que lo tiene Los dos Módulos vectoriales Y su diferencia ¿No? La diferencia Sería ¿No? Así Módulo de A Módulo de B Y sería así ¿No? Ahí está el módulo Esto sí Y acá el ángulo Teta Raíz cuadrada De A cuadrado Más B cuadrado Menos dos veces A B Coseno de Teta Y muy bien Ahora sí Nos vamos Vamos a la observación De su compañero Tiene razón A ver ¿Qué dice ahí? El vector resultante De dos vectores Cuyo módulo es 15 Vamos a suponer Vamos a graficarlo Hay que graficarlo ¿Ok? El módulo del resultante Esto vale 15 Dice Es el módulo del resultante Eso pasa cuando no se grafica Dice El vector resultante De dos vectores Cuyo módulo Es 15 Unidades ¿No? Hace un ángulo De 60 grados Con uno de los vectores Componentes De 20 unidades Vamos a imaginar Que este sea El de 20 unidades Y este es el ángulo Que hace Así ¿Cierto muchacho? El que participó Siempre ¿Y saben por qué 60? ¿Y saben por qué 60? ¿Quién lo dice? Es una El resultante Muy bien Muy bien Excelente Entonces aquí Vamos a ver lo siguiente Tenemos que 15 Que es la resultante El módulo resultante Es igual a 20 al cuadrado Más a cuadrado Más 20 por Perdón 2 por 20 Por a 2 por 20 Por a ¿Ok? Por el coseno De 120 grados Muy bien Ahora ¿Cuánto vale El coseno De 120 grados? Menos 1 medio Para los que no lo saben 225 Porque esto pasa Al otro lado Y tendríamos 400 Más a cuadrado Más 40 Pone ¿No? A por Menos 1 medio 225 Igual a 400 Más a cuadrado Menos 20 veces El valor de a Entonces 100 Primero mejor Pongo el a cuadrado Vamos a armar ya La ecuación cuadrática Y tendríamos aquí A cuadrado Menos 20 A ¿No? Así Más 175 Ahora sí Si tú aplicas La fórmula General Ya no Ya no alcanza el tiempo Tiene que salir Si no me equivoco 5 rey de 13 unidades ¿Ok? Ahí era el error El signo Si no nos salía Muy bien jóvenes Pasamos a la siguiente Aquí Dice En el hexágono regular Expresa el vector E En función del vector C ¿Ok? Dice que E Es igual a Menos 2A Más 2B Menos 2D Más C Entonces Una forma de resolver eso Es a través De la geometría ¿No? Usar la geometría Ampliarlo si es posible Voy a procurar ampliarlo un poquito ¿Ok? Voy a procurar ampliarlo Para que ayude Entonces Vemos aquí Esto A ver Por ejemplo ¿No? Si eres un hexágono regular ¿Qué ángulo tienen aquí? En los vértices ¿Quién tiene la idea? Por ejemplo Miren Esto de acá Yo voy a unir Así Así Ahora Cada lado Todos van a valer Ponte que sea Este A ver Exprese el vector E En función del vector C O sea De este vector C Si nosotros Quisiéramos ver Este problema De una manera Geométrica Mejor voy a usar La forma geométrica Se me ha venido a la mente Otra forma de resolverlo Tenía Se vienen a la mente Varias formas Pero creo que esta Es la más fácil Que voy a tener que hacer Se me ha venido Por ejemplo El vector D Yo lo puedo trasladar acá Porque esa es la propiedad La propiedad dice Que tú puedes trasladar Un vector De un lugar a otro Manteniendo Su módulo Su dirección Y su sentido Entonces acá estaría El vector D Así A ver Vamos a ver Este es el vector D Así Lo otro que sería A ver Quiere decir Que el vector A También lo puedo Trasladar aquí Mira Ahí puedo Trasladar el vector A Ya no lo voy a usar Donde está A A D No lo voy a usar Donde está Lo he pasado arriba Si nos damos cuenta Tienes Que el vector C Más el vector A Más el vector D ¿Quién cierra? B O sea que El vector C Que es este Que está aquí Esta diagonal C Más A Más D Es B O sea que El vector C Más A Más D Es el vector B Y solamente de ahí Esos vectores De aquí entonces Yo Digamos Este Vamos a ver aquí Yo tengo A ver Vamos a ver aquí Que tenemos Yo puedo decir Que el vector C Es igual Al vector B Ok Menos El vector A Menos El vector D Entonces Mira 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 Lo que voy a hacer El vector C Es igual Voy a darle A la forma Que está acá arriba Mira A esta forma De arriba Le voy a dar A esa forma Menos A Más B Menos D Entonces ¿Qué voy a hacer ahora? Le aplico la astucia 2 2 Y 2 Y 2 Las cuentas Le multiplique por 2 A todo Entonces Si yo me doy cuenta Ahora El valor De E En función de C Sería Que menos 2A Más 2B Menos 2D Vale 2C Más el C Que está allí Esto sería 3 veces C Así Profesor ¿Hay otra forma De resolverlo? Sí Tendría que aplicar Lo que se llama Este Coordenadas Pensaba hacerlo Por coordenadas Pero después Me puse a analizar Y dije Bueno El A lo puedo mandar Para acá El B lo puedo subir Armo una ecuación Despejo la ecuación Le doy la forma Como está arriba Y ya lo tenemos Bien Pasamos a la siguiente Aquí Calcular el vector X Dice Calcular el vector X Ok Calcular el vector X Si 2A Más 8X Es igual a B Bueno 2A Quiere decir Que dos veces El valor de A Que es 0 3 2 Más 8 veces El vector X Que no conocemos Justamente eso nos piden Es igual Al vector B Que sería 1 Menos 6 Y 20 Entonces 8X Que es el vector Sería 1 Menos 6 20 Menos 0 6 4 Porque este 2 Multiplica cada uno De los De los factores ¿No? Cada una de las coordenadas Y tendríamos eso 8X Igual A 1 0 0 A ver Un ratito No Acá es Menos 6 Con menos 6 Menos 12 ¿Dónde está Borodón? Menos 12 Porque sería 1 menos 0 1 Menos 6 Con menos 6 Menos 12 20 Con menos 4 16 Muy bien Entonces yo quiero solo X Ese 8 pasa a dividir Y tendría Un octavo Pasa a dividir Y tendría Menos 12 Sobre 8 Pasa a dividir Y tendría 16 Sobre 8 Por lo tanto El valor Del vector X Que piden calcular Sería Un octavo Menos Cuarta Cuarta Menos 3 medios Y sería 12 Así Bien Pasamos a la siguiente Y terminamos Un móvil se desplaza De la posición A A la posición B Determina el desplazamiento Bueno ¿Qué es el desplazamiento? Como ya vamos a entrar La próxima semana Con Velocidad Vectores y velocidades El desplazamiento es esto Es reconocer O restar Lo que es cola Con la cabeza O sea Cabeza menos cola El desplazamiento Viene a ser el vector O sea Que el vector D Debe ser Por ejemplo Dices Un móvil se desplaza Desde la posición A O sea Que aquí está la posición A A la posición B O sea Que la cabeza es B Sería B Menos A Entonces el desplazamiento Sería igual A B Que sería 2 Menos 6 4 Menos Menos 1 3 Menos 2 O sea Ese vector desplazamiento Es 3 Porque 2 Menos menos 1 O sea Es positivo Menos 6 Con menos 3 Menos 9 Ok Y 4 Con menos menos Sería 6 Por lo tanto Como es un vector Sería 3 Y Menos 9 J Más 6 K Así Lógicamente Que todo eso Está en metros ¿No? Desplazamiento Todo esto Está en metros Así Bien jóvenes Ha sido un placer Un gusto Haber estado Con ustedes En esta mañana Ok Lo voy a convertir Ahorita Les invito Por favor A suscribirse Al canal Que les estoy dando Ok A ese canal Si tienen preguntas Que les resuelvan Les apoyen Por ahí Se va a hacer Preguntas Ok Para resolver Ok Entonces Este Para que no olviden Los vuelvo a enviar Suscríbanse Por favor Porque no Para Que Los que se suscriben Lógicamente Por ese Por a este Responderle preguntas Que tengan De repente ¿No? Tienen algunas preguntas Y se les resuelve También por ahí Ok Soy investigador Miren El profesor Que les estoy enseñando A ustedes Es un investigador Bien hecho José Completirles nueva lectura De sus elementos De investigación En el departamento A lo que pertenece Acá estoy Ahí está Mis trabajos De investigaciones Así Bien Pertenezco Al laboratorio Se llama GMCAN En San Marco Hago investigación Dinámica molecular Su profe es un físico Bien Brian Christopher Que bueno Este Por favor Suscríbanse Para Que más adelante Les lleguen También preguntas Materiales Y Si hay algún problema En especial No No es mi canal Pero es un joven Que lo apoyo Estoy apoyando Bastante a este joven Que está Está creciendo Está enseñando Estoy con él Y me gustaría Que también ustedes Se suscriban Para también En algún momento Tener contacto Y cuando un día Tenga la universidad También ustedes apoyen Este Mandando Para que Yo voy a hacer Un canal Pero específicamente Universitario Voy a hacer Puro física Universitaria Matemática Universitario Nada más Pre-universitario Ni colegio No lo voy a hacer Mi canal No va a hacer eso El canal Que está aquí No es mío Pero sí Me gustaría ver Que ustedes Se suscriban Para que El muchacho También tenga Más ganas De seguir Resolviendo problemas Publicando Y tiene buen nivel El joven Bueno El joven Es mi hijo Así Y estoy para apoyarlo Estoy apoyándolo ahí Me gustaría Que ustedes También me apoyen Por ahí Ok Suscríbanse Bueno Mira Jeffrey Yo soy físico De carrera Y San Marco Le saca la mure A la uni En física Como investigación Como investigación Le saca la mure Porque la uni Se ha especializado En ingenierías Pero no en ciencias puras Han abandonado mucho Las ciencias puras En la uni Sus laboratorios Son pésimos Porque la universidad Más se preocupa En ingeniería Que en ciencias puras Recién Están buscando Que Que implementar Ciencias puras Más San Marco Ya tiene años Desarrollando Las ciencias puras Y Si ustedes Miran el ranking Siempre está En primer puesto Segundo puesto A lo mucho Tercer puesto San Marco En investigación En investigación Pero la uni Como ingeniería Ya pues La uni Bueno La uni Es uni Pues le saca la mure A todo mundo Por ahí Me están entendiendo Son El nivel Es bastante exigente Muy fuerte Entonces yo les recomiendo Ok Si aquel Que quiere estudiar física Lo que he estudiado yo Vaya San Marco Y tienes las puertas abiertas Para el mundo entero Profesor ¿Y usted por qué Se ha quedado? Ah Para los que no saben Soy pastor evangélico Y yo Tengo una misión Aquí en el Perú Y yo no me muevo Yo me quedo Pero Muchos de mis colegas Están Fuera del Perú Y paran saliendo Cada rato Ok Ah ¿Cómo obtener la grabación? La grabación Les llega a su correo Eh Miren acá A ver Por acá está creo A ver Abren su correo Así como lo estoy mostrando Ok Abren su correo Igualito Y Se van a A ver A ver A ver Eh Social creo A ver Por aquí Por aquí creo Si no me equivoco Ab, ab, ab Documentos Sí Grupos Yo Foto Noticias Hangout Formularios Colección Claro Por aquí es Eh ¿Será esto creo? Vamos a ver Sí Acá tienen que Acá tienen que Entrar ustedes Eh Van a En el Grail Yo me acordé En Grail Van a Grail Y ahí Ahí va a estar Este Sus clases de ustedes Es decir Los videos Sí Así es Así es Muy bien Este